Son mis amigos, no lo entiendo Acá no me acuerdo para donde tenía que ir Bueno, ¿y ahora qué? Y por este pasillo, de un lado a otro Es la concha de tu madre Acá va donde aparecía el oso puto este Hola Will, ¿cómo has estado? Bueno, pues bien, creo que no me debería asustar de esa manera, Broch Oja, te pido disculpas por eso Sabes muy bien que la parte de nosotros de hacer esto nos sale tan natural Sí, claro, pero no me gusta mucho ¿Qué no te gusta? A veces te desconozco, William, y además ¿Cuántas veces tendré que decirte que no vengas a ver a este estúpido doctor? Lo que quiero de ti es dinero, y solo de tu madre Nada más Sí, lo sé Yo no quería venir, pero mi mamá me obligó No puedo hacer nada Bueno, William, no importa Joseph, gracias por el follow Ven acompáñame, tengo que mostrarte algo Pero antes, toma esto, te servirá para entrar ¿Entrar a dónde? Ah, el gorrito Bien Vamos O sea, mejor que te pongas el gorro antes de ir ¿Y qué pasa si usimos...? No, no puedo Bueno, me voy a poner el gorro Una fiesta, una fiesta Y acá están los amiguitos imaginarios de este muchacho Y bueno, hasta acá más o menos llegamos Y llegué a donde se cortó el directo y no seguí más Así que bueno, vamos a ver qué pasa después de acá Justamente en mi habitación Hasta parece surreal Claro que sí, William Es hora de disfrutar de la gran fiesta Con tu verdadera familia, que somos nosotros Y esta es mi familia Estamos en la verga Poné voz actuada, wey ¿Qué haces, Diego? O sea, un cara de papa Un fantasmita con cara de potterface Y un oso, me encanta, me sirve Alejado de todos esos doctores que te van a ver todos los días Modular la voz con chatumadri ¿Qué quieres que haga, boludo? Que le cambie la voz a los personajes Todo, te lo hago, si quieres No quedes ahí parado Ven, ven No, no, verás Obvio Bueno, a ver Ufa, no Tarado ¿Cómo está mi pequeño? Hola, Ghosty Hola ¿Por qué la cara, estúpido? De George Gracias por el follow Hola, señora Nancy O sea que se llama Nancy el bicho este Me encanta, el pantano se llama Nancy Cuéntanos, Winian ¿Qué has hecho? Aunque ya sabemos Jejejeje Pues no muchas cosas Por lo general paso mi mayor tiempo en el colegio Ahora ¿Y Win? ¿Te estás yendo bien con tus amigos en el colegio? Sí, sí, tengo muchos amigos Sí, amigos Claro En realidad, no tengo amigos Nadie se divierte conmigo Me dicen gusano Todos los días almuerzo solo en el comedor Quisiera que eso cambiara Ja, 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 ja A veces no deseas que... ¿Qué? A veces no deseas que todos estuvieran muertos Ah, reviene tu oso la puta que lo parió Que creo que estás exagerando, Proch No hay que llegar a esos extremos A mi pequeño nadie lo puede tocar Tranquilo, William Tardo o temprano entenderán que deben dejar de molestarte Eso es pena Mamá Will ¿Mamá? William, despierta, niño estúpido William Bueno, a ver O sea que acá entre los tres El oso es el loquito Vámonos, William Tienes que ir a la escuela Ya son las 7 am Espera un momento ¿De dónde sacaste ese gorro? Mayiracaz2000 Gracias por el follow Mierda que se está suscribiendo gente hoy Parece que el juego vale la pena, ¿eh? Espera un momento ¿De dónde sacaste ese gorro? De la fiesta de ayer ¿No escuchaste el ruido? Por dios, William Si ayer te quedaste dormido en el pasillo del hospital ¡Niño estúpido! ¡Mentiras! Bueno, olvídalo Te tienes que ir ya En la cocina te dejé tu lonchera Con tu desayuno para que te lo lleves También necesito que tomes las pastillas de la mañana Recuerda que es la que dice Antipsicótico Bueno, te quiero mucho, cariño Que te vaya muy bien en tu día Akins, gracias por el follow Nos vemos en la noche Vos de mujer, por favor No, que estaba poniendo la mujer Nos vemos en la noche para cenar Está bien, nos vemos en la noche Tiene como un cuerpo de suripanta No es por faltar al respeto Pero es como... parece una prostigolfa La calle Quedarme dormido Pero si recuerdo toda la fiesta perfectamente Estoy seguro De que no fue un sueño Que lindo es leerlo en español Hoy la mañana lo jugué un pedacito y estaba todo en inglés Me estaba volviendo estúpido Aquí están las píldoras ¿Cuál dijo que era la que debía tomar? La de antipsicóticos Vale, ya la tengo ¿Qué pasa si hubiera elegido otra pastilla? Aprender el idioma, hombre Así que vea, así Voy a pagar un curso de inglés solamente para aprender inglés Botas... Oh, 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 se me hace reír Bueno Aquí un baño Donde sé Nada, ¿qué es esto? No debería beber agua del lavado No es para nada limpia En la nevera hay agua Bueno Supongo que esta es la lonchera, sí Aquí está mi lonchera Y acá se supone entonces que tengo que poner la pastilla, ¿no? Vale, ya me tomé las píldoras ¿Qué pasa si no me tomo las píldoras? ¿Pasará algo si no tomo las píldoras? Espera Ahora sí me voy Bueno ¿A dónde nos vamos? No, que te... ¡No! A ver... Supongo que si toco esto me voy a caer en el pozo Estoy malo con esto A ver... a ver... Es un poquito tedioso al principio por lo que veo Pero bueno, es como todo juego Lamentablemente tiene partes donde va a ser un poquito largo el inicio Y vendrá el terror después, quiero creer yo A ver... No pienso caerme ahí Imagino caerme acá ahí, tiene que volver a empezar todo de nuevo Bueno, listo Casi a tu perro conchito madriguero, ¿qué quieres que haga? No voy a estar los gritos Oh, vaca que voy a hacer Eh... Ah... ahí está Bueno, a ver... Aquí hay una nota de la directora Queridos estudiantes Se les informa que el próximo 15 de mayo no habrá clases Bueno, bien... Esto es debido al festival de calabazas del pueblo Atentamente su directora, que pasen un buen día ¿Por qué tiene que estar todo oscuro? O sea, es un colegio, o sea, no... ¿Por qué no ponen una lámpara ahí? ¿Me puedes explicar por qué no ponen una puta lámpara? Ponen una lamparita Mmm... Somos pobres, dejamos que la luz de la calle nos ilumine Hey, miren, llegó el gusano Jajajajaja Jajajajaja Jjejejejeje Dejen de burlarse de su compañero Tendré que bajar puntos por lo que dijiste, Chaba Haga lo que quiera, maestra Buenos días, William Una clase medio pobre, ¿no? Como que son 5 alumnos de una clase medio Llegas 37 minutos tarde, hijo de puta Eso te afectará en tus calificaciones del mes Pero mamá, pero... Dale mamá, digo Pero profesora Típico problema cuando le decís mamá a la profesora en clase Pero a mí me pasa la vida real JM Gamer, gracias por el follow Lo siento, profesora Tuve algunos inconvenientes en mi casa Toma asiento, William Bueno, continuamos con la clase Volvemos a la definición de narrativa Un género literario fundamentalmente permanente Bueno, pueden salir su nombre Gracias, amiguito, por el follow y por el comentario Bueno, me puede... Bueno, pueden salir a desayunar Recuerden que tienen 30 minutos 30 minutos para comer Vaya a la verga, profesora Por fin en el receso Que hambre tengo Iré al comedor Repito, amiguito, o sea... Es poner una lámpara Hey, William Espera ¿Qué onda, Rubio? La verdad lo siento por lo que dije en el salón ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, lo estoy diciendo en serio Está bien, chav No te preocupes Es más, ¿por qué no nos acompañas al final del día Al parque abandonado? Solemos jugar y pasar el rato ahí ¿Qué dices? Este pendejo me lo pelotudo Y va a ir para allá, ¿eh? No suelen invitarme a ningún lado Pero bueno, me voy a pasar por allá Parque abandonado No me gusta para nada la palabra Pero bueno Ahí creo que empieza el desmadre, amiguito Espero yo Porque estoy hace dos horas Hablando como pelotudo con la gente Está todo oscuro Es ponerme una lámpara Es un colegio Pónganme una lámpara, loco A ver Baño ¿Quién el baño? Gusano, gusano, gusano Estos son todos estos negros de mierda Que me ponen gusano ¿Qué onda? Apaga ¿Qué onda acá? Espera un momento ¿Qué es ese ruido? ¿La contra? ¿Eh? Hay algo en esta puerta Hay algo ahí Acá no se escucha nada Pero te acercás acá ahí Se escucha como un ruidito Hay algo ahí Pero no me deja interactuar con nada Hay la concha de tu madre Hay la concha de tu madre Hay la... ¿Qué te parió? Hay la concha de la broma Hay un paro cardíaco Hijo de puta ¿Y vos cómo pensás que yo estoy acá? Que lo estoy viendo O sea No hay nada Digamos, ¿no? Pero A ver Se habrá abierto la puerta ahora Concha de la verga Concha de la verga, boludo Ay, señor Se quedó latiendo el corazón fuerte Hijo de puta ¿No hay mujeres? Es mala idea No, 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 no Al baño de las mujeres No, no, no Amiguita Lo último que queremos Que te acusen de violador Puta madre Qué cagazo ¿Por qué nunca hay nadie aquí? Siempre me toca comer solo Aunque no me desagrada Oh, dame comida, amiguita No tengo tiempo para nadie Mmm, vale Ni la... No hay nadie como nuestros... Tal cual Ah, a ver Ahí está Ah, otra vez vegetales Pobre pibe Le mandan verduras a la casa Le mandan verduras al colegio, boludo La concha del olor Y así se resume un día en el colegio Aburrido Solo Y Triste Pero hoy me invitaron ahí al parque abandonado Que me encanta la forma de que vayas a Alegre A un parque abandonado, amiguito Tengo un mal presentimiento Yo también La verdad que yo también Aburrido Alto cagazo mal